Y esto va a ser una herramienta muy útil si te tienes que aprender un montón de canciones. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hoy les voy a compartir una manera de cómo sacar una canción. Me voy a enfocar en el intro de Enter Sandman de Metallica. Los invito a que se suscriban para más contenido. Aquí les dejo una liga para más tips de batería. En este método para sacar una canción me voy a enfocar primero en escuchar. Y luego juntar el conocimiento teórico que se tenga para transcribir lo que hemos escuchado. Y esto va a ser una herramienta muy útil si te tienes que aprender un montón de canciones y muchas de ellas nunca las has escuchado antes. Lo primero que hay que hacer es escuchar la canción y empezar a identificar qué es lo que sucede con la canción, qué elementos hay. Ok, una vez que escuchaste ya toda la canción y empezaste a identificar las diferentes secciones, vamos escuchando los primeros compases, que es cuando entra el riff de la guitarra y solo se tocan hi-hats. Hay que entender en dónde están esos hi-hats. Ok, en esta primera sección tenemos que toca solo los hi-hats en tiempo 2 y 4 durante 7 compases. Y en el octavo compás, que es la preparación para la entrada de los toms, toca negras. Tal cual. 1, 2, 3, 4 Ahora pasamos a la siguiente sección y escuchamos. Un hit y muy importante. Ahora intercala 2. Lo hace un juego de 3 hits. Hasta ese punto de la canción para mí implicaría otra sección. Y lo va haciendo en... son 3 conjuntos de 4 compases. En el primer conjunto de 4 compases, en el cuarto compás, hace un hit justamente en la corchea en el I del tiempo 4. Lo hace con tarola y platillo. Todo lo demás es... va llevando el bombo en negras y tocando con un tom muy, muy grave, corcheas. Y sí se va apoyando también con negras en algún otro tom que suene muy grave. Y en el segundo conjunto de esos 4 compases, mete dos remates en ese cuarto compás. Lo hace en el I del tiempo 2 y en el I del tiempo 4. Para el tercer conjunto de esos 4 compases, ahí sí mete tres remates en ese último compás para pasar a la siguiente sección. Y lo hace en el I del tiempo 2, en el I del tiempo 3 y en el I del tiempo 4. Y ahora pasamos a la siguiente sección y escuchamos. Muy bien. Hasta aquí vamos a sacar por el momento. Entonces, ¿qué es lo que sigue haciendo? Bombo en negras, sigue marcando muy tajantemente corcheas con un tom de piso muy grave. Y se apoya también con otro tom grave haciendo negras. Pero va marcando al final de cada compás en la corchea del I del tiempo 4, también con tarola. Y al cuarto compás, eso también lo hace el énfasis también con un platillo. Para el compás 5 y el compás 6, lo sigue marcando pero sin platillo. Y lo que es el compás 7 y 8, termina con un crescendo corcheas entre bombo, tarola y tom de piso. Termina resolviendo en el octavo compás en el I del tiempo 4 con bombo y crash. ¡Suscríbete al canal!